¡Sí, papito, así! Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Porque sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia Porque sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia Baila mi cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia, gozala Baila mi cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia, gozala Gracias por ver el video